... ... ... ... ... ... ... ... ... y un mil no han concluido la primaria y noventa y cuatro mil no han concluido la educacencia primaria. En Mazarillo hay cuarenta y un mil seiscientas sesenta y cinco personas en desagos educativos. De esas cuarenta y un mil hay cuatro mil ochocientas ochenta y siete que no saben leer ni escribir. Doce mil seiscientas sesenta y tres que no tienen terminada la primaria y veinticuatro mil ciento quince que no tienen terminada la primaria. Así como atacamos un frente queremos atacar este otro que tiene que ver con el comité de participación ciudadana en las colonias. Queremos que cada colonia, cada barrio, cada comunidad de Lima haya un comité para que nos ayude en esta manera de usar la educación básica para estas personas que se encuentran en el mercado educativo. Vamos a estar trabajando este fin de semana, viernes, veinte, sábado veintiún y domingo veintidós en nuestra segunda jornada nacional de incorporación y acreditación dos mil doce. Vamos a estar operando en cuarenta tres sedes y todo el estado. En estas sedes, en estos días, vamos a generar condiciones para que las personas que se acerquen puedan presentar un examen diagnóstico y si cuentan con los conocimientos eficientes para que en el estado primaria o secundaria se los vamos a certificar. Estamos aquí en una gran institución para que el mayor número de personas que vamos a trabajar de manera intensiva este fin de semana tenemos un teléfono de contacto que es el 01-800-832-5371. Este teléfono de contacto que vamos a impulsar. Necesitamos constituir comités de participación ciudadana en pro de la educación básica de jóvenes y adultos. Como el comité de seguridad, como el comité de barrio, como el comité de obras de los colombianos. Ocupamos uno que sea un comité ciudadano en pro de la educación básica de jóvenes y adultos. Que ese comité organizado de parte de nosotros, como vecinos, nos ayude precisamente a identificar, a ubicar a esas veinte personas que en la colonia no saben de ver, o a esas treinta que no tienen terminada la primaria, o a esas cuarenta que no han terminado la primaria. Pero además que nos sirven a incentivarla, a motivarla. Una persona cuando ya tiene cuarenta años, cuarenta y cinco años de edad, que no tiene la primaria terminada, que tiene una esposa, que tiene dos hijos, que tiene un trabajo. Ahora, en la economía normal, ya no le encuentra mucha utilidad a la persona. Cree que ya no le va a servir para nada. Necesitamos de los comunicadores con ustedes, que nos ayuden en este proceso de construir una conciencia ciudadana en los colombianos, en los macarrientes, del valor que tiene la educación. Gracias. Gracias. Gracias.